El reporte número 153 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 15.419 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina, 717 son los casos confirmados en las últimas 24 horas. De estos últimos, el 55% tienen residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 38% en la provincia de Buenos Aires. También han presentado Chaco, Corrientes y Neuquén, junto a Río Negro, casos en la fecha de ayer, y son 18 las provincias que no han presentado nuevos casos. 13 casos tenemos acumulados en nuestras islas Malvinas, esto genera finalmente una tasa de incidencia en nuestro país por coronavirus de 34 casos cada 100.000 habitantes, un 51% de los afectados son varones, un 49% mujeres, y la edad mediana es de 37 años en nuestro país respecto a los casos confirmados. 524 son las personas que han fallecido hasta ahora en la República Argentina por coronavirus, genera una tasa de letalidad del 3,4% que vuelve a reducirse, y una tasa de mortalidad general por millón de habitantes en el país de 11,5 casos fallecidos. El 58,8% de los casos fallecidos son varones, el 41,2% son mujeres, y la edad mediana de afectación de este final es 75 años. Con respecto a la etiología, con respecto al origen de la infección que tenemos de coronavirus, el 6,3% y descendiendo se relaciona con un viaje al exterior, un 48,6% por un contacto estrecho por un paciente confirmado de coronavirus, y un 35,1% por una transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han presentado en nuestro país casos confirmados, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa, y observamos que más de 14 días sin confirmar casos llevan San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 244 personas en cuidados intensivos en la República Argentina, según la información de las jurisdicciones, son 5.100 personas que han sido dadas de alta de establecimientos de salud, luego de la atención por parte del sistema y los trabajadores de salud, 312 altas han sido dadas en las últimas 24 horas, y esto representa un 33% de todos los casos que se han confirmado. 114.112 casos han sido descartados, el 99,3% por testeo laboratorial, el 0,7% por criterios epidemiológicos de no cumplir definición de caso sospechoso. Con respecto a la capacidad diagnóstica laboratorial de nuestro país, se han alcanzado los 155.400 test realizados, 4.921 en la jornada de ayer, lo cual nos genera una cantidad de 3.424 test por millón de habitantes en la red de 338 laboratorios públicos y privados de la República Argentina. El porcentaje de positividad promedio acumulado en el país es de 12% con respecto a los test realizados. A nivel internacional, tenemos 5.701.000 casos de coronavirus, según Organización Mundial de la Salud, 107.000 se han producido en las últimas 24 horas, y son 357.000 las personas fallecidas en el mundo por coronavirus. América representa el 46% de los casos confirmados a nivel global y el 42% de los casos fallecidos a nivel global. Nuestro continente lo que demuestra es una cantidad total acumulada de personas afectadas de 2.612.000, el 64% ubicado en Estados Unidos, un 16% en Brasil, y Argentina representa el 0,6% de los casos americanos. 244 son las personas internadas en terapia intensiva, de esas 244 personas, 91% se encuentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, 78, que es el 32% en Provincia de Buenos Aires, y 145, 59% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5.100 son las personas, el 33% que se han recuperado de coronavirus, la letalidad está debajo del 3.5%. El testeo por millón de habitantes, arriba de 3.400, más de 340 laboratorios públicos y privados en todo el país. Este porcentaje de positividad promedio de todos estos días de trabajo en el país es del 12%, en el día de ayer descendió, es de 18.3%, habíamos superado el 20% a expensas, como venimos contando todos los días, de Ciudad y Provincia, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, 39% del porcentaje de positividad de Ciudad de Buenos Aires, en función de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, ingresados por los laboratorios, tanto los resultados positivos como los negativos, y 17% Provincia de Buenos Aires. El resto del país, 3.8%, esto muestra claramente, como también venimos diciendo diariamente, la situación especial de transmisión viral y de circulación viral comunitaria en la región metropolitana de Buenos Aires. De los casos nuevos del día de ayer, el 93% son de Ciudad y de Provincia. Hubo 18 provincias que no notificaron casos ayer, hay 2 provincias que no han notificado casos nunca, y hay 3 provincias que en los últimos 15 días no han tenido casos. Las provincias que han notificado casos los han notificado en departamentos específicos y se están implementando acciones. Repetimos que más del 85% del país se encuentra en una reapertura programada, reiniciando actividades y generando protocolos para cada actividad, y volvemos a recalcar la importancia del reinicio individual de cada una de las actividades con todas las pautas de prevención. Todo el país está trabajando en función de su situación epidemiológica, quien no tiene casos con mucha alerta para la detección precoz, quien tiene casos allí donde se detecta un caso, se intensifica la vigilancia para poder trabajar en la detección precoz, el aislamiento y el cuidado de los casos confirmados, como estrategia para disminuir la transmisión, y quienes vivimos en áreas donde la circulación es comunitaria y donde hay que redoblar los esfuerzos, volvemos a recordar el lavado de manos, el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, esa distancia de metro y medio o dos idealmente es muy importante para minimizar la transmisión, el tapabocas, y este concepto de que si alguien tiene síntomas, especialmente en un área donde circula en forma comunitaria, el coronavirus, no lo subestime, no piense en esperar hasta mañana, no piense que no es importante, porque aunque no sea algo que vaya a comprometer la vida de cada uno si no tiene factores de riesgo, si los síntomas son leves, el rol de cada uno en la transmisión es muy importante, la consulta precoz es relevante, no solo para que nos confirmen o nos descarten y para prestarnos cuidado, sino sobre todo para interrumpir la transmisión. Así que la consulta al sistema de salud y el trabajo en ese sentido. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos y desde el INCUCAI hoy y siempre realizan un inmenso trabajo y tienen información para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias Carla. Bueno, hoy 30 de mayo, como todos los años, celebramos el Día Nacional de la Donación de Órganos. Este día fue elegido por el nacimiento del hijo de la primera paciente trasplantada hepática en un hospital público, que justamente tuvo la posibilidad de ser mamá luego de recibir un trasplante. Este es un año diferente, pero estamos en condiciones de decir que nuestro país ha tomado las medidas necesarias desde el principio de la pandemia para asegurar y adaptar el sistema de manera tal que no se interrumpiera la actividad ni de donación ni de trasplante de órganos. Sabemos que los pacientes que necesitan un trasplante no pueden esperar y que cuando se presenta la oportunidad, esa oportunidad debe ser tomada. Por lo tanto, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del INCUCAI, ha tomado la decisión político-sanitaria de mantener con operatividad todos los sistemas y los programas, tanto de donación como de trasplante. Y esa decisión dio como resultado 69 procesos de donación concretados en todo el país, con donantes que proceden de diferentes provincias, y 218 pacientes que estaban en lista de espera y que lograron su trasplante durante la pandemia. A partir, estos datos son del 20 de marzo hasta la actualidad. También se pudo continuar con el trasplante de médula ósea, con donantes que vinieron de células que vinieron de donantes del exterior, de diferentes países y también de diferentes provincias argentinas. Esos trasplantes no debieron ser postergados y pudieron realizarse también durante este periodo. Por eso creemos que tenemos motivos para celebrar y queremos invitar a todos hoy a sumarse a la campaña que promueve el INCUCAI junto con los 24 provincias, los 24 organismos jurisdiccionales. La campaña se llama Abrazos de Vida y justamente trata de hablar de los abrazos simbólicos, de los abrazos que podemos seguirnos dando a la distancia para sentirnos acompañados, para cuidarnos y para hoy más que nunca abrazarnos a la vida. Queremos destacar especialmente a nuestra comunidad, a la sociedad argentina que hace tiempo entendió el valor de la donación y es una sociedad donante. También al sistema sanitario y a los equipos de salud que aún en el marco de la pandemia siguen trabajando por la donación de órganos para seguir salvando vidas. Y por supuesto hoy nuestro abrazo y nuestro homenaje es para todos los donantes que hacen posible que miles de personas tengan una segunda oportunidad. Desde el INCUCAI y desde los organismos jurisdiccionales, nuestro compromiso de redoblar esfuerzos para seguir trabajando por los miles de pacientes que aún esperan. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cada desafío el compromiso de buscar una respuesta y estos abrazos de vida son una hermosa respuesta. Donar órganos es donar vida y en este aislamiento social, preventivo y obligatorio hemos tenido que encontrar respuestas a muchos desafíos. Este tiempo, nosotros siempre lo comentamos, nos ha servido como país para reforzar el sistema de salud, para prepararnos como sociedad para poder generar estas salidas de otra manera y para entrenar también al equipo de salud y para que la ciencia también pueda tener más tiempo para dar respuestas. En específico, en relación al sistema de salud, desde el 20 de marzo hasta el 28 de mayo se han aumentado 2.884 camas de terapia intensiva de adulto, 5.466 camas generales, 14.907 camas de aislamiento intermedio, el extra hospitalario, más de 22.000 son las camas que se incorporaron en el sistema de salud en este tiempo. Y como decimos este y todos los días, el desafío más grande que tenemos es no necesitarlas. Muchas gracias.